Rodolfo Cota es uno de los tres porteros que la selección mexicana llevará a Qatar, el cual su nombre fue revelado en la prelista de 31 jugadores para el próximo Mundial de Qatar que inicia este 20 de noviembre. Dentro de los tres arqueros, Gerardo Martino eligió a Rodolfo Cota como opción para ir a Qatar. En la lista se encuentra Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera. Algunos de los nombres que dio el estratega argentino son Kevin Álvarez de Pachuca, Jorge Sánchez de Layaz, Alexis Vega y el Chucky Lozano. Además, no solo Rodolfo Cota estará en el Mundial, sino que también el nacido en la ciudad de León y capitán de la selección mexicana sub-20, Fidel Ambris. Se subirá al avión como uno de los 15 jugadores que son sparring para ir al Mundial. Ambris no jugará al Mundial. Su función será acompañar a los seleccionados nacionales en los entrenamientos y en los interescuadras que haga el tri antes de los partidos de fase de grupos. Ya en la prelista de 31, habrá un recorte de 5 jugadores, la cual habrá una lista definitiva de 26 elementos para el Mundial, donde la selección mexicana debutará el próximo 22 de noviembre ante la selección de Polonia en el estadio 974 a las 10 de la mañana. ¿Qué otro jugador de la fiera merece ir al Mundial? Déjanos tu comentario.